y bastante importante y nosotros pues seguimos en la provincia de Samaná pero nos vamos a Punta Popis, una playa muy popular de las terrenas y que este año pues está, como todas, sin fiesta vamos a ver el antes y el después, como están los ánimos por ahí Camila Merejo a ver que información Saludos señores allá en el estudio, señores miren en esta playa era que estaba el Real Teteo el otro año a esta playa le dicen Punta Popis como ustedes pueden ver, tras la cláusula y las prohibiciones de diferentes teteos y tarimas ustedes pueden ver que la playa está tranquila señores, vemos gente pescando, gente cogiendo fresco algo normal, algo cotidiano de las personas que vienen a la playa de este lado pueden ver el malecón el malecón era una área intransitable el año pasado porque se juntaban muchas personas, diferentes teteos en cada área vemos que ya iniciando lo que, como quien dice hoy ya, vemos que todo está tranquilo porque recuerden que están prohibidos los teteos y las fiestas entonces al parecer hasta ahora la gente está acatando las órdenes porque vemos todo normal, todo tranquilo recuerden que está empezando la tarde señores de una semana santa bien extensa en estos cuatro días pero ya podemos ver parte de cómo va iniciando, hay que ver cómo se pone de noche así que vamos para que ustedes vean un poquito aquí la área del malecón que es lo que yo le explico, pueden ver los turistas caminando, la gente recreándose pero el año pasado esto estaba incómodo porque no se podía ni caminar ni cruzar por el genterío que había desde tempranas horas así que pueden ver señores, la playa tranquila, la gente pescando, la gente recreándose pero siguen viendo el flujo de la gente siguen, siguen viendo el flujo de la gente vamos a ver qué dice la gente cómo está, cómo está la expectativa aquí en Terreno Doña Mar, no lamento, esto está apagado no está igual que el año pasado qué es lo que ha pasado con este control vamos a poner estos activos vamos a poner estos activos que esto está apagado no hay ánimo, no hay ánimo ¿Ha afectado la prohibición de los teteos en el comercio? 100%, esto parece un cimenterio lamentablemente, esto parece un cimenterio le decía la persona que no es lo mismo este año porque el año pasado había demasiada gente aquí el flujo de vehículos se notaba a 10 kilómetros ahora tú ves esto en un espacio como si fuera un play de barbol señores, ahí está lo que le digo ven lo que le digo esas son personas que viven aquí en la terrena y se nota el cambio tras la cláusula y las prohibiciones de la tarima y de los teteos señores a esta altura de juego esto estaba lleno de gente inmensidades, tapones y hoy en día ustedes pueden ver como esto fluye tranquilo, normal como cada día cotidiano aquí en la terrena señores vamos a seguir viendo por aquí la gente la gente descansando, recreándose normal ¿Cómo se siente? ¿Cómo la están pasando? Muy bien mi hijo muy bien muy bien estamos estropeados pero bien ¿Le gusta la cláusula y las prohibiciones de los teteos? porque pueden ¿verdad? estar tranquilos o es algo que le está afectando mucho? No, no, no está bien todo está bien todo sin los teteos Si los teteos más tranquilos se disfruta más para que lo sepa que sí ¿Y aquí mi hijo usted tiene que decirme? No, no, está todo bien aquí Sí, sí ¿Le gusta así mejor sin teteos? Bueno, ya eso depende de las personas que le gustan sus teteos y eso Tras estar prohibida vemos que todo está tranquilo y ustedes pueden estar tranquilos aquí Exactamente, exacto Es mejor así porque se está más tranquilo Señor, así que ya ustedes saben, vamos a estar aquí reportando, gracias, gracias doña Vamos a estar aquí reportando, vamos a ver qué pasa, esto es a esta hora del día Aunque, como le dije anteriormente, el año pasado a esta hora y esto estaba lleno de gente, de turistas y de gente que venían de otros sitios del país Pero ahora mismo se ve todo normal, no hay tapones, la gente transcurre normal, señores, así que vamos a ver qué pasa, seguiremos reportando desde aquí, desde la terrena Espero se mantengan en sintonía con la transmisión especial de Semana Santa Telenor, formación y prevención de costa a costa, así que sigo allá con ustedes en el estudio Y él está junto con Camila Merejo en la zona de las terrenas y pues ha hecho un buen reporte, parece ser que no era bañarse, que la gente iba, sino que era su teteo Usted se quedó de teteo, ¿eh? Usted se quedó de teteo, ¿eh? Yo siempre estoy en abstención esos días, así Mira, y es interesante las medidas que las autoridades han adoptado este año porque de una u otra forma esto tiene que empezar a cambiar